Gracias por estar en sintonía una vez más de Noticias LPG. Soy Ana Birma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes de este martes. El Ministerio de Medio Ambiente informó que El Salvador tendrá temperaturas sensiblemente disminuidas para este miércoles. El clima se comenzará a sentir más frío desde este martes con temperaturas mínimas de entre 10 y 15 grados centígrados en las zonas altas del país y entre 17 y 22 grados en los valles interiores. Medio Ambiente hizo el llamado para que se abrigue bien a los niños y a los adultos mayores especialmente porque también habrá ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 45 kilómetros por hora. Una serie de videos presentados como prueba por la Fiscalía muestran el momento en el que supuestamente el sargento Manuel Velasco asesina al teniente Benny Rivas en un hecho ocurrido en la colonia La Rábida de San Salvador. Según las investigaciones, las cámaras rastrearon la ruta que siguió el asesino a bordo de una motocicleta cuyas placas la identificaron como propiedad de Manuel Velasco. En el metraje se observa cómo el asesino se baja de la motocicleta, se acerca a un auto estacionado y dispara varias veces contra el conductor. El Ministerio Público aseguró que además de los videos también cuentan con testigos protegidos que presenciaron el crimen. Hasta el momento se desconocen los móviles, pero se supo que tiene que ver con problemas personales. La audiencia inicial será programada en los próximos días contra Velasco, quien se enfrenta al crimen de homicidio agravado y a una pena de 30 años de prisión. El fiscal general Raúl Benara confirmó que investiga al exministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, como uno de los involucrados en el caso de corrupción del boulevard antes conocido como Diego de Holguín. Por ese mismo caso, el exministro Jorge Nieto fue condenado a 12 años de prisión el viernes pasado. Sin embargo, la Fiscalía informó que se estaban haciendo más investigaciones para deducir responsabilidades. Gutiérrez fungió como ministro en el periodo de 2004-2006 y fue quien aprobó la licitación de la obra y la construcción del primer tramo. La intención de la Fiscalía es determinar sus actividades en el proyecto para confirmar si fueron penalmente relevantes, además de precisar si existió omisión para investigarlo en el pasado. Tras su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció una gigantesca cooperación entre ambos países que incluirá un nuevo estadio y biblioteca en El Salvador. La inversión no reembolsable servirá para el desarrollo de seis proyectos, un nuevo estadio, una nueva biblioteca ubicada donde está la actual en el centro de San Salvador y una planta para potabilizar el agua del lago de Ilopango y surtir el área metropolitana de San Salvador. Además, invertirá en el proyecto Surf City a través del desarrollo de un sistema de agua potable y otro de aguas negras en las playas que están incluidas en el proyecto. También contempla un circuito de calles peatonales, aceras, barques y cableado eléctrico subterráneo dentro de Surf City. Asimismo, se hará la restauración del sitio arqueológico Joya de Seren. Según un comunicado difundido por la Embajada de China en El Salvador, los proyectos estarán terminados y en funcionamiento antes de que acabe el período presidencia de Bukele. Gracias por haberse informado con una emisión más de Noticias LPG. Nos espero como siempre mañana con más información. Hasta pronto.